Tienen sus trajes, tienen todas las medidas de desinfección. Ustedes saben que a nivel Bolivia, a nivel internacional, esto es cuestión de conciencia, es cuestión de educación. Y si ustedes nos ayudan también a concientizar a las personas que vienen aquí a comprar a los consumidores, es muy importante. Porque ellos van a llegar a su familia y también van a influir en su familia, van a replicar las normas preventivas, que es prevención hoy. Si mantenemos la distancia social, el uso de los barrios, son las medidas que nos van a proteger. En principio, buen día. Bueno, lo único que les podría decir a los clientes es que tengan un poquito de paciencia en la manera de atención. Yo creo que de aquí para adelante nos tenemos que acostumbrar al nuevo sistema de salud. Y bueno, tener paciencia más que todo a los clientes. Y como dijo la señorita, que las personas mayores que son más vulnerables, y los niños, bueno, se tendrán que quedar en casa y mandar a otra persona, pues, ¿no? Bueno, y ustedes como comerciante cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Exacto, exacto. Y exigirlo más que todo, como tenemos un entrero ahí al frente, estamos tratando de obligar, digamos, que todos los clientes o personas que hacen personas a la venta, tengan pues todas las medidas de seguridad. Lo que hago es para desinfectarles el dinero y después desinfectar a las personas para que yo pueda atenderles y dejen aquí todo en la mesa. Nada más, ponemos ahí a la mesa. Y ya después, hoy tengo mi ahorita de lavandina y mi jabón para que yo después me lave las manos y me vuelva a desinfectar porque esta vez que constantemente agarramos el dinero, entonces esa es la manera de protegerme también y proteger... ¿La persona no ingresa acá? No, no ingresa. Porque como es chico, entonces esa es aquí fuera la atención. Un metro de distancia y el alcohol para estar siempre prevenido y prevenir todas las enfermedades que están ahorita en el pueblo. ¿Ustedes se protegen y protegen también al consumidor? Claro. ¿Eso lo hacen todos los días? Todos los días. Qué bien. Tienen que transmitir a las personas que vengan acá a comprar, díganle, protéjase, use barbijo. Siempre, sí, así. Y la persona que viene sin barbijo, ¿Qué pasa? No, no atendemos. Pero sí le llamamos la atención que ocupe siempre el barbijo y la persona que llega aquí, desinfectamos primero su mano y... Es importante que coloque algunos mensajes. ¿Cómo sería la desinfección que ustedes realizan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?